El sábado a las tipo 11 y media de la mañana, 12 menos cuarto, entraron dos chicos, yo creo que, por lo que me comentan, uno menor de edad, otro mayor. Entró uno como a comprar, había gente, acá había un nene de 10 años y una señora mayor. Entró, le cargó el arma a la chica, la trajo hasta acá, le dijo, callate la boca, esto es un asalto, la trajo hasta acá, agarró la plata que había, mi pareja estaba afuera y vio un movimiento sospechoso, pensó que era uno y se dirigió hasta acá, hasta la entrada. En esto la tenían a ella y ella salió corriendo para mi casa, llevaron lo que se tenían que llevar porque ella en ningún momento se resistió, agarró y le dijo, llévate todo pero no me hagas nada. Ella se va para mi casa que queda agarrado, salen a la puerta con mi hijo, pasado un momento porque pensó que ella se había ido, salió y lo vio a mi hijo y le disparó, y salió corriendo hacia el circuito acá, por el campo, y empezó los tiros a mi pareja que estaba atrás del árbol, que quería ver para dónde se iban para poder decirle a la policía, para qué lugar se dirigía y le tiraba a quemarropa, cuatro tiros a las doce menos cuarto del mediodía, que pudo haber estado cualquier chico, cualquier hijo de vecino jugando en la vereda y tiraba como si nada, no le importa nada a ella. ¿Tu hijo recibió un balazo? Sí, en la pierna, gracias a Dios fue en la pierna, pero pudo haber pasado cualquier cosa, le pudo haber dado porque ni miró dónde le pegaba, dónde tiraba. Se dio vuelta y creo que fueron dos tiros que tiró, y uno le pegó en la pierna a mi hijo. ¿Tu hijo qué edad tiene? 16 años. ¿Tuvieron miedo en ese momento? ¿Cómo fue esa situación? Sí, sí, imagínate, él estaba preocupado por mí, yo había ido a hacer un mandadito y volví, me encontré con toda esta situación que no entendía nada, no entendía nada porque veo que la chica está llorando, Santiago con toda la pierna ensangrentada, me dice, mamá, dice, quedate tranquila, no pasó nada, me pegaron un tirón, me dice, ¿cómo te pegaron un tirón? Y era de un calibre 22, que por lo que tengo entendido, el calibre 22 tiene orificio de entrada y no tiene de salida, o sea que te va rebotando adentro, pudo haberle pasado, no le pasó, pero hoy yo te estoy diciendo, me robaron y le pegaron un tirón a mi hijo, y si mi hijo lo mataban, ¿yo cómo sigo? Mirá cómo tengo que atender, tengo que atender con llave, es horrible lo que nos está pasando, yo me siento muy mal, muy mal, me siento re insegura, no se puede vivir así, esto es lo único que tengo para sobrevivir, ¿entendés? Y estoy pasando situaciones una tras otra, porque el sábado anterior ya habían venido, y nosotros hicimos como sistema de seguridad, esto, para después de las, claro, una ventanita, para después de las 19 horas, ya no hacer entrar más a la gente. Y eso pasó el sábado anterior a este, estaba mi hija y la apuntaron con un arma, que decía que estaban atendiendo de ese modo, que lo único que se llevaron de acá es un celular, y salieron corriendo, y a gritar porque no se iban, quedaron como 10 minutos ahí, no se iban. ¿Qué impotencia, no? Yo ya no sé qué hacer, te digo, me dan ganas de dedicarme a otra cosa, pero es mi único sostén este. Yo me siento muy mal, estamos viviendo muy mal, siempre con miedo, no se puede vivir así, yo necesito trabajar, yo no pido otra cosa, y necesito estar segura para poder trabajar. Me rompo el alma para que mis hijos sean chicos de bien. No puede ser que estemos viviendo de esta manera, no puede ser. Una zona que ha sufrido robos constantemente en los últimos tiempos. Claro, es todo, talleres, no es solamente acá, en el barrio toda esta semana ha sido una tras de otra, y todos no dejaron a ningún, yo no sé cuántos comercios se han podido salvar, pero estos chicos no sé si no serán los mismos, que el sábado anterior, que se quedaron con las ganas de robar. Y se llevaron todo, no era necesario que salgan a los tiros así, pudo haber pasado una desgracia a cualquiera, no solo a mi hijo, hoy es mi hijo, pero mañana va a ser el hijo de otra persona, a otra persona, no podemos vivir más así, algo tienen que hacer, no se puede, no se puede. ¿Cuándo te enteraste que la policía los detuvo, qué pensaste? No, yo te digo la verdad, hasta ahora estoy con la cabeza en cualquier lado, porque no te podría explicar, no te podría decir algo certero y cierto que hayas sentido, porque realmente a mí, lo más grave que me pasó es que me tocaron al hijo, que se lleven todo, no me importa, pero que no le da nada a nadie, uno ya está preparado, porque yo ya me venía preparando para estas cosas, sabía que en algún momento me iban a tocar, porque vos ves unas caras que no las he visto en mi vida, y te miran amenazantes, ¿me entendés? Como diciendo, ya te va a tocar, ya te va a tocar, no sé, no sé, es impotencia más que nada. Gracias.